y pues bueno, como le anunciaba hace un momento, antes de ir a la pausa comercial, justo cuando son las diez con nueve tiempo del centro de la república mexicana, hoy tengo la posibilidad, el gusto enorme, la felicidad, de abrir la conversación, de darle la bienvenida a Mónica, la bomba sexual Huarte. La bomba sexual Huarte. Eso soy yo. Esa eres tú, Mónica Huarte, ¿Cómo te va? Todo bien. Esas son presentaciones y no payasadas. Oye, espérame, es que yo soy muy respetuoso de las peticiones de mis invitados, y tú, en este post que vamos a ver en este instante, que subiste a tu cuenta de Instagram, en donde presumes, valgas el cuerpazo de nervios, ¿No? Tú dijiste, a partir de ahora yo soy Mónica, la bomba sexual Huarte, y yo creo que es un parteaguas en tu carrera, mona, esto, ¿Eh? Así es. Sin duda. Es un antes y un después. Es una cosa ya. Que se cuide Maite Perrón y la próxima temporada de Oscuro Deseo, que se cuide, que se cuiden todas, porque vienes con Tokio, ¿Eh? Lista. Vengo con Tokio. Lista para despojarte de de esas, de esas cosas que impiden que tu carrera crezca en otros ámbitos, que algunos le llaman ropa a Mónica. Es momento de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tantas horas de sudor, de lágrima, de dieta. Es momento de explotarlo ya, mi bomba sexual. Estoy de acuerdo. ¿Me pueden decir bombi de cariño? ¿No? Bombi sexy. Bombi sexy de cariño, así, bombi sexy. Ok, bueno. Nunca me imaginé que me ibas a presentar así, amo. Yo, yo solo estoy cumpliendo aquí lo que se pide. Bombi sexy. Gracias. Bueno, eso de bombi sexy, eso de bombi sexy, no sé si nos ayude al futuro de tu carrera que estamos planteando en este momento. No, no. Tienes razón, bomba sexual, todas sus letras. A ver, Mónica, hay que asumirlo, bomba sexual, punto, se acabó. No más. Tienes razón. Basta de disminuir esa sensualidad, esa sexualidad explosiva que has descubierto en ti. Basta ya, es momento de arrasar, arrasar con el entretenimiento en México. Estoy lista, estoy lista para darnos todo, para mostrar lo mejor de mí, mi talento. Adiós. Ya, ya no importa qué tan buena actriz eres, ya no importa en los estudios de actuación. Ya no importa nada, no importa nada, ya, no importa. Lo que importa es cuántos seguidores tienes en Instagram y cómo te ves en traje de baño. Eso es realmente lo que importa para que consigamos los próximos papeles. Así es que, resignación, bomba sexual. Voy a salir en la portada de una revista diciendo, no quiero que me, quiero por mi talento. lo que pasa es que me ofrecieron a hacer unas fotos muy artísticas. Muy artísticas. Bueno, te digo algo. Sí, sí, sí. En Instagram por hablar de payasa con lo de bomba sexual, me ofrecieron hacer imágenes de unos juguetes sexuales. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo te dije que no. Excelente, es que te digo, sin miedo al éxito. No te dije que no. No, no, no puede ser posible, eso no es posible. ¿Qué está pasando? No me veo. Dios mío. No me veo. No puede ser posible. Era el inicio. ¿Por qué no me informaste? Ya sé, estoy desperdiciando mi carrera. A ver, a ver, todos aquellos que, a ver, esas personas que tuvieron la gentileza de mandarles ese mensaje a Mónica, por favor, comuníquense conmigo y nosotros cerramos este acuerdo que es extraordinario para la carrera de Mónica y, lógicamente, sus productos llegarán al nivel, al lugar. Van a llegar esos productos al lugar que ustedes desean. Ahí van a estar bien colocados. Mónica, no muy mal, hija. O sea, te estoy diciendo, no lo estás haciendo muy bien. Ese era el paso, era el paso que necesitábamos. Sí, no sé, me dio un poquito de pena, no sé. No, bueno, en fin, después hablamos de cómo retomar este trayecto que estaba tomando tu carrera muy positivo hacia este despertar sexual, que es sensacional. En fin, vamos a tener que hablar de cuarenta y veinte. ¡Guau! ¡Ni modo! ¡Sí! Ahí sigues. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero a lo mejor en algún capítulo te podemos ver con menos ropa. Bueno, en esta temporada me hicieron vestidos tan pegados que les digo que lo que sigue es body painting, porque me embarraron. Me parece una muy buena idea para una siguiente fotografía en Instagram. O sea, sería tu siguiente post, body painting. ¡Body painting! Eso sería genial. Eso sería genial para ser ya la bomba sexual más potente de México. Sin conchitas de mar en ningún lado, ¿eh? Así, vámonos, directo. Imagina. No, no me imagino. Por respeto, no me imagino. Por supuesto que no, Amona. Por respeto a tu trayectoria, no me lo imagino. No, pero qué bien. La verdad, te ves guapísima. Muy bien. Me gustó esa actitud. Vaya, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Estuve tímida muchos años. Ya. Ya. Ya, basta. Sin miedo al éxtasis. Exacto. Sin miedo al clímax. A este yato. A la cima. Ahí te voy. Ay, bueno. Pues vamos a regresar a cuarenta y veinte, Mona. Va. Ya está de regreso. Ya, regresa este viernes. Estamos muy contentos. Hicimos la quinta y la sexta temporada. Increíble, ¿no? Y fue increíble, sí. Y después de tres años de no regresar, pues, ajá, pues estamos felices, pasan muchas cosas en esta temporada, mucha diversión. La Chío viene bomba sexual. Ella sí viene bomba sexual. Oh, costumbre. Sí, ya la vi. Sí. Ajá. Sí. Y, y pues muchos invitados, o sea, se viene buena, se viene buena. Sí, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos que se viene buena. Ajá. Sí, ya vi. No estoy hablando de mí. Bien. La serie, Mona. La serie, cuarenta y veinte. La serie, obviamente. Excelente. Bueno, pues, ¿qué más, Mona? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con el teatro? ¿Qué hay? Este viernes arranca, entonces, la sexta temporada, Mona? No, quinta. La quinta. La quinta. Ya se grabó la sexta también, ¿no? Ya se grabó la, o sea, grabamos la quinta y la sexta durante la pandemia. Qué un jalón. Ajá. Ajá. Y, y pues, sí, muy contentos con, con, con todos los capítulos y con, o sea, con la familia que somos y, y de teatro ahorita, nada. Nada de nada, ¿no? No. No. Te vimos con Benny Barber hace un ratito ahí en la conferencia de prensa. Sí, fuimos a entregar un cheque a la, a la casa del actor, porque hicimos unas, una, un proyecto que se llama Inicio de Sesión, en donde te daban un texto escrito por autores mexicanos y lo leías por primera vez en frente al público. Es como si se metieran a la cocina de, de, de la actuación. Ok. O sea, ¿qué pasa con un actor? Y todo lo recaudado lo dimos a la casa del actor. No, eso está buenísimo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De por sí la casa del actor creo que siempre necesita ayuda, pero en estos tiempos más, ¿no, Mona? Sí. No, ayer que fuimos, sí, nos dijeron que toda la ayuda que podamos darles les va, es, es necesaria. Les va bien, les va bien. ¿Estás bien, Mona? ¿Estás bien? Ando. Ya. Fue por tanta risa, es tu culpa. Oye, en fin, pues vamos a seguir con eso, o sea, es que ya me dio curiosidad, ¿cómo te ofrecieron eso de ser imagen de unos productos sexuales? ¿Qué es lo que tenías que hacer, Mona? Pues por Instagram. O sea, me dijeron, Mónica, ¿te interesa empoderarte? Y yo, sí, claro. Y luego, ¿qué venía detrás del empoderamiento? Cuéntenme un poquito más ¿No te interesa abrazar tu sexualidad y tu feminidad? Y yo, claro, está abrazadísima ¿De qué se trata esto? Y ya, me soltaron, somos juguetes sexuales y les dije, les agradezco muchísimo, me siento muy honrada pero no me veo Digamos que por el momento es algo que no me interesa compartir de mi sexualidad por muy abrazada que esté Muchas gracias Me dio mucha risa Nos hemos reído muchísimo Estás increíble Sabes cómo disfruto hablar contigo, cómo te quiero y cómo deseo que te siga yendo de maravilla Qué bueno que ya sean seis temporadas de cuarenta y veinte porque se pensó, creo que para una al final se lanzó la primera y se dijo bueno, vamos a ver qué sucede y ahora ya son seis temporadas, Mona Felicidades Seis temporadas, es una locura y la respuesta del público es preciosa Estamos muy contentos Sí, ha llegado muy bien al público mexicano ¿Es el viernes a qué hora, Mona? El viernes después del noticiero de Denise Muy bien Ahí justo va a empezar cuarenta y veinte y la próxima semana va a ser jueves y viernes Muy bien Y en algún momento será martes, jueves y viernes Perfecto Te mando un beso con todo cariño Ay, igualmente, te quiero Me hiciste reír muchísimo No, tú, a mí Increíble De verdad, nos siento muy felices con esas detonaciones sexuales que subiste a Instagram En traje de baño Te quiero, Mona Me van a regañar de que solo hablamos de mi sexualidad No, pues, ¿qué más quieres que hable? Yo de cuarenta y veinte pues ni que nos pagaran, Mona Claro Sí, cierto Tienes toda la razón Te amo Yo te adoro Te quiero muchísimo Cuídate mucho, Mona Besitos Igual Ahí está Mónica Huarte Señoras y señores Protagonista de cuarenta y veinte Este viernes se estrena Voy a la pausa Regreso